Este martes 11 de agosto en la sesión municipal se realizó la juramentación de José Manuel Jiménez Villalobos, representante de la misma. Son varias personas las que van a desarrollar obras sociales para la gente de bajos recursos. Somos varias personas las que vamos a desarrollar pues ayudas sociales a las personas de bajos recursos y tenemos también otro formato ahí para ayudar a tal vez a personas, mujeres solas, qué sé yo. Y tal como yo apenas soy uno de las personas, hay personas que tienen todavía más experiencia que yo, más conocedoras en la situación, que son las que vamos a tratar de ayudar, de llevar esto a más, a que sea de bendición para muchas personas. Villalobos estará apoyando la Fundación Iglesia Sendas de Fe que se dedican a recoger fondos para los más necesitados. Él afirma llevar año y medio en esto y el resto de personas de la asociación llevan más tiempo ayudando. Nosotros tenemos aproximadamente como, bueno yo personalmente, como año y medio más o menos. Las otras personas pues han tenido más experiencia y ya sí tienen más tiempo, tienen ya creo que varios años de estar tratando de lo mismo, seguir ayudando, ya han tenido varias experiencias, han tenido varias personas que han ayudado ahorita. Las labores de él tendrán que ver con el apoyo en logística y a otros miembros de la asociación para poder organizarse a la hora de la distribución de las ayudas. De qué manera se pueden llevar a cabo las recaudaciones, porque hay muchas maneras, entiendo, que me han explicado a mí y como le digo yo tengo poquito conocimiento, pero ellos sí son los que tienen el verdadero conocimiento para ver de qué manera vamos a poder llevar a cabo el pensamiento que tenemos, ¿verdad? Se está analizando de qué manera se va a lograr el objetivo de las ayudas y cómo pueden organizarse y planear las estrategias para poder conseguir los beneficios en pro de familias necesitadas de diferentes comunidades.